Pica y va, muestra por derecha Varela, la pelota es para él, la hizo muy bien Borges, le quedó Varela, el centro pasado, está el gol, 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 de Racing, tenía que pedir justamente el ingreso de él, entró por el segundo paro, minutos antes había entrado el campo de juego y entra el gol de Angelo Rodríguez, que jugador que estaba en el banco, que jugador que estaba guardado, pero que jugador que es garantía de gol, gana Racing 1-0, lo pedíamos y apareció Angelo Rodríguez el gol, no tengo dudas, el hombre titular cervecero que anota los 19 minutos, Racing 1-0, Angelo Rodríguez tenía que entrar, hizo el gol y ya cumplió. La jugada comenzó por la raya izquierda con Fabián Borges haciendo un sombrerito espectacular para dejársela al rulo, José Varela, que levantó el centro y que toda la defensa miró como pasaba la pelota, pero en el pasado estaba el 7, que recién había ingresado desde el banco de suplentes, metió el derechazo para poner el 1-0 arriba del cervecero. Bien Borges y bien también el rulo Varela con ese centro y apareció también Angelo Rodríguez por el segundo palo, libre de marca para fundirle la pelota, para fulminar el arco de Washington Ortega, que no pudo en esta vez tapar el arco de Albion, gana Racing ahora 1-0 y es merecido y es justicia. Sport 8-90 más, mucho más. La controla Diego Maximiliano Loble, pica por izquierda, por atrás del Fiore, la pelota la tiene Loble, no lo ve, prefiere jugar al medio, Borges y para Loble, si le pega puede estar el golazo, goooool, goooool, goooooool. Barbaridad, golazo, le dije que si le pegaba a Loble la podía colgar y la colgó en un ángulo nomás, igual al partido Albion. barbaridad de gol a los 40 minutos notable definición del 10, Maximiliano Noble la colgó, al veriguar el partido, aquí en el charrúa 1 a 1 colazo con todas las letras Noble pone el empate la pelota siempre al 10 la agarró Maximiliano Noble en 3 cuartos de cancha, se la pasó muy bien a Joel Burgueño que posteó y de espalda el arco descargó para que nuevamente el número 10 y de primera saque un derechazo tremendo, que agarró un efecto espectacular y de esa manera se metió en el palo superior derecho de Matías Quintana que se estiró lo más que pudo, que no llegó al número 1 y de esa manera llega el empate de Albion Bueno, un manual de cómo pegarle afuera del área con cara interna del pie, primero un pase de taco y después de la definición apareció solo sin marca el número 10 para afuera del área fulminar el arco a Matías Quintana, la mete en el ángulo el número 10 con la pierna derecha, empata Albion y se pone hermoso el final Y en el final del día aquí en el chorro empate 1 a 1 entre Racing y Albion comenzó ganando la escuelita de Sallago con un gol de Angelo Rodríguez que ingresó desde el banco de suplentes para darle un poco de refresh al ataque justamente de Racing apareció por el segundo palo para poner el 1 a 0 y después se pinchó el conjunto de Racing, vaya a saber que le pasó y apareció Albion justamente con las mejores situaciones en este segundo tiempo la pared entre Joel Urgueño y Maxi Noble con un remate de media distancia de pierna derecha la mete en el ángulo 1 a 1 entre Racing y Albion